...que por más de dos horas permanecieron reunidos Cristian La Rulet, quien es ministro secretario general de la presidencia y la que está designada para asumir a partir del 11 de marzo en el gobierno de Michelle Bachelet, Jimena Rincón, en la misma cartera, obviamente. Usted sabe que hay una serie de encuentros entre ministros y quienes les van a suceder para hacer el traspaso de la cartera. El encuentro se enmarca en el mandato del presidente Sebastián Piñera, quien instruyó a los secretarios de Estado reunirse con quienes van a reemplazarlos para así hacer un traspaso que él llamó ejemplar. En la cita, la futura ministra fue consultada por sus dichos de desear ir a la reelección senatorial, que llamaban la atención porque ella está recién por asumir su cargo como ministra secretaria general de la presidencia, lo que además la obligaría a dejar su puesto un año antes de las elecciones. Ha generado harto ruido en el mundo político. Aquí están las reacciones de ambos, de Jimena Rincón, de Cristian La Rulet, tras la reunión. Hay 12 proyectos de las Express, obviamente tal, que están entregados dentro de los que obviamente tenemos que hacerle seguimiento, ya sea con indicaciones nuestras, con análisis en la comisión, pero algo que hemos conversado con la subsecretaria y con la presidenta, el rol parlamentario, diputados, senadores, es fundamental. Y fijar, obviamente, todo en el contexto de la prioridad de la presidenta y del gobierno de la nueva mayoría, que es algo que vamos a ahondar en los próximos días con los ministros del Comité. Bueno, efectivamente, hemos tenido una reunión de más de dos horas, de coordinación, de traspaso con la ministra, con la subsecretaria, con todo su equipo. Creo que ha sido una reunión muy fructífera, en donde hemos informado del detalle del funcionamiento del Ministerio o Secretaría de la Presidencia. Hemos hecho un análisis división por división, entregando no solamente las tareas que realiza permanentemente el ministerio, sino que también planteando cuáles son algunas agendas de proyectos de ley que están hoy día realizándose, debatiéndose, analizándose en el Parlamento. Desde nuestra perspectiva, estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho, y esperamos en estas próximas horas completarlo, de tal manera que ya a partir de la próxima semana hayamos completado este trabajo. Hay que acordarse que la próxima semana es una semana todavía legislativa, y por eso es que creemos que es importante tenerla completamente despachada de aquí al viernes a más tardar o el lunes a más tardar. Bueno, también en el marco de la cuenta regresiva para que asuma el nuevo gobierno, ya el próximo 11 de marzo, la presidenta electa, Michelle Bachelet, se reunió con sus intendentes designados la tarde de ayer miércoles. En la cita participaron además el futuro ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, el subsecretario también de la misma cartera, y el próximo ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde. De allí, la futura mandataria destacó la importancia de la descentralización como uno de los ejes del próximo gobierno. Entre esas labores, nombró como temas a abordar en su gestión la conectividad, la creación de dos nuevas universidades estatales en regiones, la contaminación y la sequía, entre otros puntos. También destacó la trayectoria de su ministro del Interior, así como del futuro sub-DERE, Ricardo Sinfuentes, en trabajos regionales. Hemos tenido una gran reunión con los intendentes y la presidenta. Hemos tocado todos los temas con respecto a las regiones, de la sequía, la contaminación, problemas de desconectividad, la crisis de la salud pública, es decir, los problemas de las zonas extremas. Se ha trabajado sobre los temas de la agenda descentralizadora también con respecto al plan de zonas rezagadas, al fondo de convergencia, al fondo de ciencia y tecnología, también al plan especial de zonas extremas, y también en el rol político que tienen que cumplir los intendentes en la conducción política de la región, y al mismo tiempo el rol que tienen que jugar los intendentes, no solo con el plan de las 50 medidas, que tiene una expresión regional, sino que también en el programa de gobierno en su conjunto. En definitiva, lo que ha dicho y ha planteado la presidenta es que las regiones en estos cuatro años deben avanzar en forma decidida a tener mayor poder de decisión, y para eso la agenda legislativa que todo el país conoce se debe llevar a cabalidad. Es decir, regiones con más poder, con más poder de decisión.